Buenos días, chicos. Varias cosas. Lo primero, pediros disculpas. Ayer yo personalmente en algunas de mis clases no me ceñía los horarios de clase, ¿de acuerdo? Porque, bueno, quería generar algo de contenido para todas las clases y quizás, por ejemplo, creo que no tenía primero B, que tengo martes, miércoles, jueves y viernes y no tengo el lunes y les mandé ahí una redacción. Bueno, disculpad, voy a ir ajustándome a los tiempos propios del horario, ¿de acuerdo? Era solo las ganas de trabajar y de que tuvieseis algo con lo que... Bueno, no aburriros y que vuestro cerebro estuviese trabajando un poquito. Nada más, ¿vale? Intentaré ir ajustándome a los horarios. La verdad es que os voy a confesar que... Bueno, no me voy a levantar todos los días a las 8. Habrá días que me levante antes, pero depende de cómo esté mi casa, de si los niños se han despertado, de varias cosas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quizás en el futuro me ajuste más a horarios estrictos, pero ahora de momento va a ir siendo así. Otra cosa que habréis notado es que ayer Antonio, el profe de francés, me dijo con respecto a los vídeos que me tocaba demasiado la cara. No sé si fue Antonio o Diego Gutiérrez, el profesor de lengua y literatura, uno de los profesores junto con Eduardo. Y es verdad, cuando tengo barba me llevo las manos a la cara y todos sabéis que es una de las cosas que hay que intentar evitar hacer, ¿no? Porque recoges los... ¡Oh, qué pesadilla! Los santos virus estos con las manos y te los llevas a la cara, que es donde tienes los orificios y padabín, badabán y todo ese rollo, pero que hay que cumplirlo ciertamente, ¿vale? Así que me he afeitado, que parezco un melón, pero bueno, ahí está. Más cosas. Ah, ahora esto ya es más oración de la mañana, lo que yo ayer intenté pensar con mi cabecita sobre toda esta situación. Vamos a ver. Solo veo cosas positivas en todo esto. Y me explico. Vamos a ver. Y hablo para mí. Si os lo podéis aplicar de alguna manera, estupendo. Si no, pues estupendo también. Así, yo qué sé. Si queréis, esto no es obligatorio, lo cortáis y a otra cosa, ¿vale? Pero bueno, las cosas positivas que tiene todo esto. Vamos a ver. Bueno, decía Oscar Wilde, el escritor este de... Un escritor, bueno, que nació en la Irlanda, que todavía era dominada por el Imperio Británico, que conocemos el precio de todas las cosas y el valor de ninguna, ¿no? Queriendo decir que, bueno, que sí, que en esta sociedad sabemos que un juego de la Play cuando sale vale 60 euros, que en tres meses vale 50 y que en seis vale 20. Pero que no conocemos su verdadero valor. ¿A qué se refiere con esto de valor? Bueno, pues el valor de las cosas son, por ejemplo, la gente que está involucrada en generar cualquiera de las cosas de las que disfrutamos, ¿no? Bueno, si veis ahí, tenemos una moto que... Bueno, me acabo de tocar con la mano. Perdón. Un amotillo para niños. Bueno, pues la persona que la diseñó. La persona que se le ocurrió cómo convertir el petróleo en plásticos. La persona que le puso el guardabarros, que ideó la rueda, bueno, un montón de cosas, un montón de esfuerzo que generan el valor, no el precio, no. Y yo creo, y personalmente creo, que mi modo de vida extremadamente confortable, pues me había hecho perder un poco... Y conocer ese valor de cosas que ahora, porque empiezan a ser un poco más, de algún modo, como mi libertad. Como comprar carne por la tarde, que es una cosa que ahora mismo es muy difícil de hacer, porque los supermercados, pues, por la mañana tienen ese vacío. Y en cierto momento, ah, no quiero acabarme este filete y tirarlo a la basura. Eso hablo de mí mismo, ¿no? Y ayer con la broma del papel higiénico, pues lo mismo. Son cosas que valen, son cosas que extraemos del planeta y son cosas que tienden a agotar el planeta. Bueno, pues yo creo que esta situación está haciendo un reajuste con eso. Y está guay. Evidentemente no es fácil, porque los reajustes y los cambios de hábito no son fáciles. Pero yo creo que, chicos, siendo honestos, si no éramos capaces de reajustarnos solos, pues toma, un poquito de reajuste. Que no es que esté contento por la situación, pero hay que ver la parte positiva y el esfuerzo es positivo siempre. La otra cosa positiva es que, joe, siendo muy sinceros y muy honestos... Habrá un momento, en esta vida siempre hay un momento que te miras atrás y dices, joe, ojalá hubiese pasado más tiempo con mis padres. Es así. Porque la vida, bueno, pues ya sabéis cómo es, que está y no está a veces. O sea, es así. No podemos negarlo. Entonces me parece importantísimo este momento yo de pasarle con mis hijos. Que sí, que son un dolor a veces. Se ponen a pelear por un juguete y se ponen a llorar y madre mía. Pero está bien, ¿sabes? Así que eso es otra cosa positiva. Madre mía, que me estoy poniendo pesadísimo. Bueno, había preparado también una fábula, una fábula de un evangelio apócrifo que se llama Los pájaros de barro. Muy bonita, pero bueno, si me acuerdo ya la de mañana que seis minutos de chapa ya es suficiente. Así que eso, tomad esto como en la medida de lo posible como algo bueno. ¿De acuerdo? Y nada, voy a echar un vistazo a los que me habéis entregado trabajos y dar alguna clase que me toque por ahí. Y nada, a seguir fuertes. Chicos, es importante que trabajéis. Importantísimo. Para que cuando llegue el viernes tengáis el deseo de viernes. Y digáis, oye, mañana no voy a hacer nada, me voy a levantar a la hora que me dé la gana, ni tareas, ni leches, o con ese punto de fin de semana. Es muy importante. Chicos, ¿vale? Para que no sean todos los días sábado. Porque hasta eso cansa. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, lo dicho. Seguimos ahí. Un besazo a todos. Y nos vemos pronto. Un besazo a todos.